Hola, tenemos aquí la nueva edición de Galaxy Tracker, un juegazo divertidísimo del grandísimo Vlada Shvatil, este es tos de locura, bueno ya lo hemos analizado en mi juego del mes, teníamos partida incluso, podéis verla, vamos a abrir la edición de Debir a ver si es distinta a la que teníamos de Humoludicus, no lo creo, así que pegamos un corte porque además viene hasta en el mismo formato de caja así alargado de CGE, que es habitual en esta editorial, quitamos el precinto y abrimos la caja, ahí se ve la misma carátula que veíamos, solo cambia a Humoludicus, pone Debir, del resto parece igual, Galaxy Tracker, Aventuras en el Espacio, dentro el mismo manual sin carátula donde nos explica el desarrollo del juego, a doble columna, color, muy bien indicado, este juego es muy sencillo de jugar, muy divertido, tenemos el cartón troquelado igual de siempre, creo que no ha cambiado nada, diría que es el mismo, ahí tenéis todas las, vamos a separarlo, ahí tenéis todas las piezas de la nave, vale, los escudos, las cápsulas para los extraterrestres de distintos colores, los rayos láser, qué más, las cápsulas para los humanos, las de mercancías peligrosas, los motores, vale, el conjunto de cables, hay más, vale, hay un montón de ellas, ya sabéis, bueno, si no lo sabéis, este juego es un poco así caótico a batiburrillo donde montaremos nuestra nave en una chatarrería como podamos, vale, aquí tenéis las iniciales, las baterías para los escudos y láseres, las carlingas de carga, cabinas de carga, aquí tenéis la, nada, está igual, las fichas para los jugadores y el dinero, los créditos, además de la fase, la carta de fase que tiene de dos lados, más créditos, un montón de ellos y tenemos los tableros, por un lado el tablero de ronda donde ponemos las rondas distintas y los tableros de naves para los jugadores, vale, la nave modelo 3 y la nave modelo 3A que es el Enterprise, una nave que fácilmente se rompe en dos y tendremos que tener cuatro, no, para los cuatro jugadores, correcto, y los cuatro de nave 1 que es la más sencilla y nave 2, vale, bueno, esto va por las tres rondas del juego por supuesto, ahí están y debajo la misma cuna y el mismo material, los astronautas, humanos, vale, que son así unos muñequitos en blanco, bastante graciosetes, pequeñitos, un montón de ellos, el reloj de arena, los alienígenas de colores, marrón y violeta y las naves de los jugadores, ahí están los alienígenas que son unos bustos así extraños y las naves también son un poco, bueno, ya no las saco pero son iguales que las de siempre, son un poco peculiares, tenemos los zaca chips de colores para las mercancías, los dados que siguen viniendo dorados también, negro con puntos dorados, no he cambiado, las pildoritas de la energía que son impresionantes, son muy simpáticas estas, cuidado que se pierden muy fácilmente y por último las cartas que tampoco han cambiado, vamos a sacarlas, ahí están, vale, las cartas que vienen con el mismo tacto plasticoso, en fin, lo he dicho, que no ha cambiado nada de este Galaxy Tracker, ahí tenéis, nivel 3, nivel 2, nivel 1, vale, para las aventuras, vamos a darle la vuelta a la caja para que podáis ver el dorso, que nos dice pues de 2 a 4 jugadores, 14 años o más, unos 60 minutos, vale, guardamos todo esto aquí porque no tiene ninguna ciencia, ninguna pérdida, digamos, metemos las cartas en la bolsa, ahí están, dejamos aquí las píldoras, esto, materiales, naves, colocamos los tableros, el cartón, el manual y cerramos la caja ya vieja conocida entonces, de este Galaxy Tracker de Bladash Battle, un juegazo, como digo, tenéis un análisis completo del juego y una partida, si queréis enfundar las cartas de este juego necesitaréis fundas tamaño americano, tamaño USA, paquete violeta, vale, son 60 cartas, dos paquetes en grosor premium, un solo paquete en grosor normal para este juego.